Buenos días a toda la prensa, a la comunidad, a la población porteña. Agradecer y a invitar más a los niños para que vengan a participar de los juegos que va a haber durante hasta el mediodía, ¿no? Para que vengan al club, a los saltarines y a los juegos. Que va a haber premios, una chocolatada, torta, pan dulce y diferentes regalos. Este es un día especialmente para los niños y a la vez también se recuerda lo que es el cumpleaños. A nivel nacional el cumpleaños es de Paquito, nuestra mascota de la policía. Y por eso es un honor al Paquito y también al Día del Niño se le está organizando este feste. Y ya están empezando a llegar poco a poco y se está esperando que vengan más porque también tenemos regalos para cada uno de los niños, para cualquier actividad. Agradecer mucho a las diferentes instituciones que me han colaborado, tanto los sindicatos, transporte, de los buses, las demás personas. Igual vinieron a colaborar con un poquito pero se agradece de corazón para así que ningún niño se vaya de acá. Tenemos regalos, muy agradecida de aquí nuestra policía boliviana. Cada efectivo policía está contando una actividad que están realizando poco a poco en el transcurso de este día. Estoy muy agradecida con todas las personas de acá que me han apoyado durante el transcurso que he estado en gestión. Y felicitar a todos los niños, nuestra querida población porteña, feliz Día del Niño y a nuestro querido Paquito. La policía siempre va a brindar la seguridad a toda la población y más que todo a nuestros menores pequeños en nuestra casa.